El lunes más cercano a la festividad de Santa Teresa de Jesús que se conmemora el 15 de octubre, la Biblioteca Nacional de España celebra el Día de las Escritoras para reivindicar la labor y el legado de las mujeres que han escrito a lo largo de la historia. En Canal Cointelevisión nos sumamos a esa conmemoración conociendo más de cerca a algunas de las escritoras locales que en esta celebración también se reivindican. Yo soy María González Pineda, hace unos 12 años que estoy en esto de la literatura, edité mi primer libro en el 2012 y a raíz de ahí he ido agrandando mi biblioteca y hoy poseo 28 libros de diversos géneros porque suelo escribir varios géneros, como lo mismo escribo romántico erótico, que policíaco erótico, que dramas, que novelas románticas, digamos románticas más simples. Luego me paso a la literatura juvenil con una trilogía de fantasía épica y luego escribo cuentos para niños. Y la verdad, porque me siento verdaderamente, sé que una persona que tenga tanto género, pues es complicado en esto de los lectores que se encuentran, que creen que todos los libros van a tener la misma, como el drama, el drama del corazón de Eva, pues todos quieren que sea como el corazón de Eva como por ejemplo estos últimos que he escrito, que son de ficción histórica. Posiblemente, como muchos, porque si miramos la historia de la escritura, porque casi todas las personas han tenido un problema emocional, digamos, entonces la escritura le ha servido como una especie de terapia y yo creo que muchos escritores han pasado por esa faceta de existencia o no tener aliciente en la vida o que te falta algo, ¿no? Llegas a meterte en la escritura y te das cuenta que se abre una ventana a unas posibilidades que tú desconocías, que poseías, ¿no? Y esa, y esa decir, bueno, quiero transmitir mi mensaje, ¿de qué manera, no? ¿Cómo vos...? Entonces te metes ahí en un mes quizás por problemas psicológicos, por aburrimiento o porque la vida no te ha dado esas cosas. Entonces yo creo que incluso hoy en día los terapeutas te mandan a escribir para solucionar problemas que tiene el ser humano dentro de su alma, digamos. Y es casi, digamos, que yo pienso que la gente empieza a escribir por terapia y termina siendo escritor. Yo empecé a conocer Día de la Escritora, me resultó como lejano, porque te felicitaban en el Facebook por hacer Día de la Escritora. Pero entonces en los grupos se veía que se celebraba el Día de la Escritora. Entonces yo tengo, hace un par de años, tres, que tengo constancia de este día. Entonces ahí, pues el Día de la Escritora nos felicitamos y ahí queda. Ya no hay un evento, no hemos tenido un evento para decir, hoy celebramos el Día de la Escritora y nos vamos a reivindicar como escritoras. Deberíamos de, digamos, por algún momento se hizo el Día de la Escritora porque hay mucha lucha entre las mujeres desde antes, digamos. Porque hoy en día tú te conoces, bueno, yo soy una persona que lucho por la literatura, quiero hacer cosas, quiero hacer cosas culturales. Formamos grupos porque queremos que la literatura se siga conociendo. Porque pertenecemos a muchos grupos literarios para eso, para conocer todos los sentimientos que tenemos. Porque hay muchísimas mujeres, yo digo que yo conozco, porque vosotros, yo estoy en las redes sociales, en el Facebook, Twitter, Instagram, y hay una cantidad de mujeres escritoras que te queda un poco de decir. Y en los eventos literarios que solemos hacer cada año en Fueirola, pues vienen escritoras de toda España. Una de las cosas que yo creo que de importancia es conocer el pasado para ver la diferencia que eran estas mujeres de la generación del 27, que fueron mujeres, yo no voy a nombrar porque había muchas que lucharon, incluso se enfrentaron a un régimen de aquel tiempo, aquellos políticos, donde querían luchar por una mujer independiente y lectora. Pero no podían, no podían por el motivo de que ese patriarcado las limitaba o a escribir con seudónimo, o por ejemplo pedirle el consentimiento a su marido de poder editar. Y entonces hay muchas mujeres malagueñas que quedaron olvidadas porque vivieron en una época que no era como hoy. Por eso es muy difícil, digamos, es difícil ver toda esta lucha que tuvieron estas mujeres, que lucharon por la independencia de la mujer en la literatura, ahora la comodidad que hoy tiene que cualquier persona puede ser escritor, ¿no? Tienes tu posibilidad, si no tienes una editoria que te apoye, tienes plataformas independientes que te lo hacen gratis. Entonces es muy difícil, no podemos comparar, por eso digo que es muy importante conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, digamos, porque teníamos unas personas que tenían que escribir con un seudónico porque a la mujer no se le consideraba, y ya hace muchísimo tiempo, que digamos, en la reacademia, digamos, desde cuando hay una mujer, pues no hace tampoco tantos años que una mujer ocupa un sillón. Hoy en día, gracias a Dios, ha cambiado todo eso, en que la mujer tiene más posibilidad de llegar a puestos que eran de los hombres, que en literatura, en pintura y en todos los aspectos, no solo en la literatura, sino en la cultura en general. El último que he editado ha sido la Gavanciel Escribano, que es una saga de ficción histórica, basada en la antigua Persia, digamos, lo que sería Irán. Yo, que soy una persona, como hoy hemos venido aquí a la naturaleza, porque me encanta este lugar del nacimiento de Coim, que yo escribí mucho, entonces no quería escribir una novela sobre el disierto, de hecho ya hay mucha, entonces quería transportarme a un paraje natural. ¿Cómo en Irán hay un paraje natural? Pues sí, lo encontré, lo encontré. Hay unos bosques que se llaman los bosques inca, ¿no?, que están junto al mar Carpio, que están propuestos para el patrimonio de la humanidad. Y yo ahí puse, ahí, en ficción histórica, date cuenta que no es una histórica que, con detalles, es ficción histórica y me trasladé allí a ese lugar. Y ya en el último, pues sí que consigo que sea un poco de disierto, porque hay unas carreras de caballos que lo hacen en la orilla del mar, del mar Carpio, digamos. Más o menos, yo no pongo los nombres porque pongo nombres ficticios, digamos. Mis novelas llevan como nombre y todo, nombres ficticios. Y ahí estoy, ahí son cuatro libros que cada uno tiene una importancia, porque hablan de, por ejemplo, de los escribanos, cuando antiguamente solo se escribía en arcilla o en papiro o en pergamino, ¿no? Yo parto desde ahí con el primer libro del escribano, la marca del escribano, bueno, porque tiene una conectación romántica, pero yo ahí empiezo como lo poco gente que sabía escribir en aquellos tiempos, en el 400, digamos, que no sabían escribir, solamente era una cosa privilegiada para los monjes y los nobles, digamos, y los reyes, digamos. Y desde ahí parte y ahí ya va la historia avanzando hacia otros lugares, hacia otras partes de los bosques. Perseverancia, digamos, está ahí, no tiran la toalla, cuando muchas veces he decidido de tirar la toalla, está ahí esa afición por seguir, por seguir expresando lo que yo siento, porque todos los libros que se escriben es una parte que tiene uno ahí guardada, digamos, o algún, no sé, o parte de otra vida, o no sé cómo decir, y meterme ahí y seguir adelante, seguir, seguir, ¿no? Caminar, el esfuerzo y la constancia, perseverar para hacer, con el amor, para conseguir nuestros sueños, digamos. Navi vivía en la casa de piedra con su esposa, la princesa Reni, disfrutando de su amor, aunque el futuro era incierto y la vida no podía ser tan hermosa. Por mucho que quisieran, siempre había nubes oscuras y tormentosas que amenazaban el horizonte. Fue por ello, precisamente, por lo que abandonó el reino del agua. En el viaje encontró a la Gavanzi, grupo de bailarinas ambulantes, que vestían con camisetas de seda y chalecos de colores, pañuelos sobre las caderas, sobre sus pantalones bombachos, y en la cabeza utilizaban pañuelos confeccionados de hilo dorado, generalmente acompañaban sus vestimentas con joyas, ensablajes llamativas y piedras, como pulseras, aretes, y sus manos y pies estaban adornados con tatuajes. Se trasladaban de una a otra aldea, cantando y tocando en las puertas de las cazas para conseguir dinero o alimento. Navi se unió a estas mujeres y vivió con ellas peligrosas aventuras. Hola, buenas, yo soy Marta Carrasco y bueno, el mes de julio publiqué mi primer libro de poesía y nada, lo tengo aquí, al lado y yo, y ya está. Yo básicamente empecé un poco escribiendo lo típico en los márgenes de las libretas, en los cuadernos, en el blog de notas, en el Word, hasta que poquito a poco me acuerdo que en la pandemia me creé un blog y empecé a escribir textos, textos que yo consideraba que eran poesía, y del blog he pasado al libro, porque más que nada lo que quería era como mis poemas en físico, tenerlos yo en un libro. Yo creo que un poco evadirme de mi propia realidad. Siempre imagino o creo poesía o creo textos o escribo con el fin de quitarme de la realidad que tengo, de mis problemas, de mis circunstancias. Es como que quería un mundo perfecto y bonito para quitarme de lo mío, y es como un método de liberación o de desahogo. Sería hacer una actividad como fin, porque te gusta y lo sueltas. Yo lo veo perfecto, que es lo que tú dices, siempre yo creo que cuando leemos un libro, escuchamos un cuento o algo antiguo, siempre es como el hombre el que salva, el que, oh, a la mujer, ¿no? Y creo que tenemos que conseguir darle también la vuelta y hacerlo un poco así. Para mí mi poesía es amor y considero que no es cosa ni de mujeres ni de hombres, que es la ley universal que atrae al ser humano y no considero que sea ni de hombres ni de mujeres. Somos personas y ya está. Que el hecho también de escribir en esa etapa de mi vida fue por eso, por sentirme como allegada por las personas que estaban lejos de mí en circunstancias. Me gustaría seguir escribiendo, creando y lo que vaya surgiendo poco a poco, siempre y cuando que sea lo que me guste o lo que hago me sienta cómoda. Pues lo mismo porque considero que es como un método de liberación. Siempre estamos enganchados a los teléfonos móviles, a las redes sociales, a estudiar mismamente, sin ir más lejos, y creo que el hecho de abrir un libro te da mucha libertad a acercarte a otros mundos, a otras visiones, a otras formas de ver la vida. Latidos. Hace rato me puse la mano sobre el corazón. He respirado y he sentido cada latido que emana de mí. Cada latido que pide auxilio. Cada latido que es vida. Cada latido que ayuda al siguiente que está a punto de latir. Cada latido que se ve a ti. Autolesión. Desde que te fuiste, todas las noches me autolesiono. Me corto el cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque cuando pienso en ti me ahogo. Y si me corto, la presión del pecho baja. Y me siento mejor. Y aún veo nuestras fotos. Y me sigo preguntando. ¿Qué hice aquel día para que tú huyeras, así como si nada, de la tormenta de mi pasado? Me llamo Araceli, Araceli Luque. Y soy escritora. Llevo 30 años viviendo aquí en Coín. Que ya soy propia de aquí, del pueblo. Y bueno, en 2013 saqué mi primer libro, Cuando las piedras caigan del cielo. Y a partir de ahí, pues empecé a escribir mi segundo libro, que se titula Amelia. Pero no fue hasta el año 2021 que lo saqué a la luz. Coincidiendo con el premio literario Amazon. Y bueno, este libro es un libro de costumbres. Que se basa en la forma de vida de los andaluces de principios del siglo XX. Muy interesante. Ficción histórica. Y bueno, también hay una gran historia de amor. O más de una. Entonces, este libro me ha traído muchas alegrías. Fue, digamos, el despegar mío, ¿no? Como escritora. O sea, fue la primera vez que yo me dije a mí misma, soy escritora. Porque antes esa palabra te queda un poquillo así como, no sé, fuera de tu contexto habitual, ¿no? Después publiqué un libro de cuentos. Que ocurre cuando los cuentos se pasean por tus sueños. También un libro dirigido a los niños y a los no tan niños. Porque estos cuentos van con mensaje. Siempre saca de cada uno de ellos una moraleja, un aprendizaje. Y bueno, es un poco para que niños y adultos, pues, interactúen, ¿no? Tras este libro de cuentos vino un libro de relatos, pócimas y antídotos para el desamor y otras cuestiones. Este libro es una recopilación de todos los relatos y poemas que yo he ido escribiendo a lo largo de, bueno, desde que escribo, que era bien joven cuando empecé a escribir. Y por último, pues, este año coincidiendo también con el premio literario Amazon, he sacado 19 domingos sin verte. Que es una comedia romántica con un trasfondo trágico y también ha tenido mucha repercusión. Siempre me inclino por la novela, por la novela y de ficción histórica, concretamente. Me voy a épocas, a otras épocas, no en la época contemporánea, sino me gusta más basarme en otra época e introducir algún hecho histórico dentro del contexto de la novela en sí que escriba. Es donde yo me siento más cómoda, pero en realidad, pues, todo lo que escribo me gusta. Racely ha sido escritora toda la vida. Entonces, desde que era niña, ya escribía. En el instituto, alentada por mi profesor de literatura, Valentín Robles, pues, me presenté a varios concursos literarios y nunca he dejado de escribir. Lo que pasa es que, bueno, era un mundo muy lejano para mí, ¿no? Lo de publicar un libro era mi sueño y lo hice realidad por fin. Pero ahí hubo un parón existencial y tuve otra vez que ver lo que quería hacer, a dónde quería llegar y cómo quería hacerlo. Bueno, gracias a Amelia, pues, tuve, despegué, despegué y ahora ya no voy a frenar. Entonces, esa ha sido mi trayectoria. Yo escribo, yo no escribo, yo escribo por mí, para mí y para los lectores. Soy realista, no sé que tengo otra profesión paralela con la que me gano la vida, porque sé que este mundo es muy complejo. Para tú llegar alto tienes que conocer a alguien o dar un bombazo, ¿no? Pero no es un mundo fácil y, aparte de este mundo, tienes que ganarte la vida. Lo ideal sería, si yo pudiera, pues, dedicarme a escribir por completo. Pues me parece muy importante, muy importante como mujer y como escritora, porque, la verdad, para llegar hasta donde hemos llegado hoy día, bueno, y que todavía nos falta mucho recorrido por hacer, la verdad, pero las mujeres han tenido que pasar a lo largo de la historia por muchos obstáculos, porque, bueno, no ha sido fácil. De hecho, muchas escritoras famosas que conocemos, pues, han usado pseudónimos, nombres de hombre, porque no han podido salir adelante como mujeres, porque en esa época las mujeres tenían que estar en la casa, aprender el rol de ama de casa, de costura, de... Luego, más adelante, el rol de la mujer ha sido el de la belleza, pero nunca ha sido el rol de una mujer escritora, una mujer que exprese sus pensamientos, a unos lectores que absorban esos pensamientos, que desarrollen su personalidad y que, gracias a la lectura, van a crear unos objetivos en su vida, porque la lectura es súper importante para el desarrollo de una persona. Todos los premios Nobel de Literatura han sido... Desde que se tienen registros, pues, la mujer ha tenido solo 17 premios Nobel, sin embargo, los hombres han tenido el resto hasta 105, creo que son, no estoy segura, el número total, pero yo tampoco, yo quisiera que hombres y mujeres llegaran a este punto en igualdad, ¿no? No... Entonces, el objetivo debe ser mutuo, o sea, un objetivo concreto, pero para todos, tanto para el hombre como para la mujer, y es llegar a los jóvenes, llegar a los jóvenes, que la literatura llegue a la gente joven. Es que hoy en día, la verdad, que nos perdemos mucho en redes sociales, nos perdemos en otras cosas y lectores hay pocos, aunque yo sé que los chavales también leen por redes sociales, a lo mejor no tienen un libro físico en la mano, pero yo sé que los chavales, porque soy madre, y mis hijos leen por redes sociales, leen noticias, leen artículos, leen otro tipo de cosas, a lo mejor que no es literatura, ¿vale? Pero sí que leen, pero es verdad que la cultura literaria se está como un poco perdiendo, entonces a mí me gustaría, como mujer, poder volver a llegar, porque al fin y al cabo lo que se cuenta en los libros es muchas veces realismo, es la vida real, entonces poder llegar a esa juventud, que son los que están ahora creando su propia personalidad, para, por medio de la literatura, poder llegar a ellos. La literatura tiene que entrar por el ojo, llegar a tu cerebro y de tu cerebro al corazón, y creo que la literatura es básica para formar a las personas, para que tengan un libre pensamiento, no sean manipulados, es que es básico, entonces precisamente leer poco significa que te puedan llevar para un sitio u otro que tú no quieras ir, porque te falta la cultura, la personalidad y la seguridad de decir, pues yo quiero esto, porque he desarrollado mi mente en el mundo de la literatura, que sirve para eso, para desarrollar la mente de las personas. Aunque a mí me gusta más, como te he dicho, la novela de ficción histórica, pero sí que es verdad que lo que me viene en un momento dado lo escribo y lo mismo es una cosa que otra y yo la plamo ahí. Pero con esta novela mía, Amelia, de ficción histórica, he querido contar un poco la forma de vivir de nuestros abuelos, por lo que han luchado, que han querido sentar las bases de lo que hoy tenemos y estamos casi perdiendo, y para que veamos un poco la lucha que tuvieron ellos y por dónde han tenido que pasar hasta llegar a tener un estado de bienestar. Pues un poco siempre quiero dar algún mensaje de ese tipo, con lo que escribo siempre quiero dar algún mensaje. Amelia no conocía el pánico, lo sintió por primera vez al ver a su padre tendido en el suelo sobre un gran charco de sangre, con un agujero limpio en la frente. Miró por un momento a la madre, sin entender nada. María se balanceaba en la mecedora, adelante, atrás, adelante, atrás, con la mirada perdida y el rostro desencajado. Los niños permanecían alrededor de su madre, unos sentados en el suelo, los demás en sillas, todos gemían. Dependiendo del momento, los quejidos se acentuaban, a ratos se atenuaban, las lágrimas, sin embargo, eran imposibles de controlar. Amelia tampoco podía con ellas, vagaban por su rostro empapando su cara, enrojeciendo sus bonitos ojos color miel, tan similares a los de su madre y que hasta hoy habían sido alegres. Se acercó despacio, mirando a su padre fijamente, se arrodilló junto a él y siguió observando. Su tez azulada, los labios amoratados, cogió sus frías manos, las puso cuidadosamente sobre el regazo, acarició su frente suavemente y su cabello impregnado con la sangre seca, evitó poner sus ojos en el boquete que le provocó la muerte seguramente inmediata, se levantó, se dirigió hacia la cocina, se movió torpemente de un lado a otro buscando cuando creía necesitar para limpiar a su padre, colocó todo junto al cuerpo inerte, volvió a arrodillarse, empezó el doloroso ritual, con tanto tiento, con tanto amor, José se acercó a su hermana. «Déjame ayudarte, Amelia», dijo el niño. Cogió una toalla limpia, Amelia lo miró intensamente mientras una lágrima corría por su rostro hasta alcanzar sus labios. Negó con la cabeza, sin hablar, quitó la toalla al hermano sosegadamente, este permaneció junto a ella todo el tiempo, nunca supo cuánto tiempo, fue la tarea más ardua de su vida. Una vez hubo terminado quedó inmóvil, observaba aunque no se sabía bien qué. Sintió de pronto un frío atroz recorrer su cuerpo, entonces reparó en su madre. Aquel perturbado balanceo no había cesado ni un segundo, se levantó rápidamente y fue hacia ella, se sentó en su regazo, ella misma le cogió las manos y se rodeó con ellas, tardó un momento en sentir el calor que desprendía el cuerpo de su madre. Toda esa aparente fuerza que había sentido se desvaneció en ese instante. María sintió el cuerpo convulso de Amelia en su propio cuerpo, sintió sus sollozos, sus lágrimas irrefrenables, empapando su ropa. Entonces cesó el balanceo y María fue consciente de todo cuanto había ocurrido. Todo el pueblo acudió al velatorio de Antonio sin excepción. El alcalde, don Jacinto, su altopayor y familia arrastraron su hipocresía ante las narices de todos. Sebastián contemplaba impotente la escena, por un momento sintió náuseas. Si sus sospechas eran ciertas, que lo eran, allí se encontraban los dos maquiavélicos asesinos de su amigo. Y lo peor, nadie tenía ni la más mínima sospecha. El único que podía haber dado fe de algo, Ramiro, seguía en su casa debatiéndose entre la vida y la muerte. Ramiro, seguía en su casa. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pues yo soy Cherry Chic, bueno, escribo bajo el seudónimo de Cherry Chic y normalmente lo que suelo escribir es romántica o juvenil, incluso comedia, drama, pero bueno, siempre las temáticas principales son la romántica y la juvenil. Empecé a escribir hace cinco años, desde entonces he publicado aproximadamente 17 títulos, que son bastantes, y ahora mismo puedo decir que trabajo con una editorial, pues básicamente la más importante de España, o por lo menos una de las más importantes, y hace aproximadamente dos semanas o así que saqué el último título, que se llama Cuando acabe el invierno y volvamos a volar, la segunda parte de una biología, y la verdad es que estoy muy contenta porque me va muy bien. Cuando me lo planteo el cambiar de género, lo que más me gustaría sería escribir algo infantil, algo de carácter infantil, bueno, yo tengo dos niñas pequeñas, entonces siempre he tenido como mucha curiosidad por ese tipo de escritura, lo que pasa que es verdad que hay que tener tiempo. Yo escribir escribo desde niña, mi madre me apuntó y mi padre a mecanografía siendo muy pequeña, entonces escribir y teclear desde muy pequeña, lo que pasa que sí que es verdad que hasta que no fui adolescente no fui tejiendo ya mis propias historias. Y nada, yo hace ya cinco años escribía en una plataforma gratuita, donde colgaba las novelas que tenía en ese momento y demás, allí me contactaron, allí me encontraron, un cazatalentos que se llama, me pusieron en contacto con la gente que llevaba el tema de la autoedición y demás, me hablaron de Amazon, de que podía autoeditarme por mi cuenta, y empecé así, realmente elegir el seudónimo de Cherry Cheap fue porque, aunque mi familia sí que sabía que tecleaba y que escribía y demás, nadie más lo sabía, o sea, no había mucha gente en mi entorno que supiera que escribía novelas. Entonces, lo hice primero con un seudónimo para, pues sinceramente, si me iba mal, no tener que dar mucho la cara. Lo que pasa que es verdad que fue muy rápido y luego ya no tuvo sentido el quitarme el seudónimo para llamarme por mi nombre. A fin de cuentas, ahora la gente ya cuando me conoce, cuando vienen a las firmas y demás, me dicen Lorena, me dicen por mi nombre. Pero sí que es verdad que en los libros creo que es bonito que se siga manteniendo el Cherry Cheap. Antes de la escritura lo que viene es la lectura, para todos los escritores. Entonces, yo primero me enamoré de los libros como lectora. Evidentemente, yo recuerdo de niña ir a la playa de vacaciones y lo que yo pedía era el libro. Había como librerías de verano en el paseo marítimo y yo pedía libros, a mí me compraban libros. Entonces, he sido muy enamorada de los libros desde siempre y llegó el punto, no te se decía a qué edad, en el que yo quise hacer lo mismo que leía y ser yo quien inventara las historias. Entonces, yo creo que fue una cosa que se cogió de la mano. El amor por la lectura y el amor por la escritura fue un poco al mismo tiempo. Una cosa llevó a la otra. Y luego, además, yo siempre he sido una niña, bueno, ahora ya soy una mujer, pero siempre he sido una niña muy imaginativa, con mucha tendencia a evadirme, a estar en mis propios mundos. Entonces, la lectura me abrió un poco la puerta de pensar que podía plasmar todo eso que yo me imaginaba y toda esa imaginación la podía volcar sobre las teclas que además me gustaba tanto teclear. Entonces, yo creo que fue una cosa como muy natural y simplemente guiada por instinto, porque lo disfrutaba mucho. La primera vez que me sonó algo fue en el colegio con mis hijas, que creo que ahí sí que lo trabajan. Pero sí que es verdad que no tenía constancia como tal de este día y me parece la verdad maravilloso que se celebre y que se dé a conocer de algún modo a las mujeres escritoras que durante tanto tiempo en el pasado, por desgracia, estuvieron ocultas, ¿no? O nadie hablaba de ellas. Por fortuna, la mujer cada vez tiene más relevancia, pero también creo que queda mucho camino. Todavía, por ejemplo, los géneros como el mío, como la romántica o la juvenil, parecen como menos importantes, o se intenta dar un poco la visión de que son menos importantes que otros géneros más serios, ¿no? Como el thriller o la narrativa. Y automáticamente, sin embargo, habiendo autoras buenísimas de thriller y tal, piensas en hombres, porque es lo que ha habido mayoritariamente. Entonces, todavía hay mucho ese bulo de que las mujeres solo escribimos románticas, solo escribimos historias que son como facilonas, ¿no? Y ni la romántica es facilona ya hoy día, ni evidentemente eso es así, porque en todos los géneros hay mujeres. Lo que pasa, que sí que es verdad que debería de haber más y ojalá cada día y cada año haya más. Es verdad que, aunque muchas personas no lo quieran ver, todavía hay mucha discriminación en este sentido. De hecho, a día de hoy, todavía hay mucha gente que habla en términos de juguetes de niños, juguetes de niñas, libros de niños y libros de niñas. Los juguetes no tienen género, los libros no tienen género, son para todo el mundo. Por eso digo que todavía queda mucho camino y ojalá algún día llegue el momento en que una niña pueda decidir escribir romántica, thriller, terror, lo que quiera, sin sentir que la van a menospreciar por haber elegido un género que supuestamente no es para ella. Intentando no caer en ser moralista, escribo novelas juveniles y novelas románticas y creo que llegando a un público tan joven, mi público es muy mixto, pero hay, pues tanto, es verdad que es mayoritariamente de mujeres, pero hay tanto mujeres de 50 como chicas de 14, entonces creo que llegando a un público tan joven hay cierta responsabilidad a la hora de hacer llegar ciertos mensajes y hay que tener cuidado con lo que se da a entender, pero esto es verdad que cada autor lo hace un poco a su manera. Yo sí creo que es importante transmitir ciertos valores y ciertos mensajes a través de las letras. Yo creo que la literatura tiene que avanzar con los tiempos como todo. O sea, la literatura romántica hoy día, por fortuna, se habla mucho más de términos feministas, se habla mucho más de igualdad. Las protagonistas, por ejemplo, antiguamente las novelas románticas eran muy sumisas, el amor estaba entendido de otra forma, de una forma mucho más machista, donde el hombre era el predominante, había ciertas actitudes que se perdonaban. Eso hoy día ya pasa mucho menos. O sea, ya hoy día la mujer, la protagonista de las novelas románticas, es mucho más empoderada, mucho más feminista, tiene mucha más fuerza, tiene como mucha determinación también a la hora de elegir carrera, profesión, etc. Y creo que eso es importante, que la gente joven lo vea y que todos entendamos que esto no tiene más remedio que avanzar con los tiempos y ojalá algún día esté totalmente normalizado y lo que esté mal visto sea lo de antes, el machismo, la misoginia y ciertos conceptos que creo que hoy día ya sobran. Sobre todo en gente joven, donde se ve por desgracia que pese a los jóvenes que son, hay comportamientos un tanto machistas o siempre están saliendo noticias de que la gente joven puede llegar a ser como muy antigua, muy retrógrada. Entonces creo que es importante que les lleguen también libros en los que se vean reflejados o que encuentren una meta en ellos. Que encuentren, pues, mira, esto que yo estoy pensando, a lo mejor debería darle una vuelta y pensarlo de esta forma. Creo que es importante. De todos los días que he vivido, si pudiera elegir uno, no elegiría el peor, pero tampoco el mejor. De todos los días que he vivido, con lo que me quedo al final es con los recuerdos simples. Los baños en el lago en septiembre, cuando el tiempo ya no acompaña y el agua era como pequeños cristales que se me clavaban en la piel. Los gritos de Hunter mientras se me subía la espalda de camino al instituto. Los ratos muertos en el taller con mi padre, charlando de fútbol y música sin saber lo que el destino nos tenía preparado. Cantar con Brody hasta sentir más dolor en la garganta que en el corazón. Cantar hasta olvidar que las cosas malas a menudo les ganan terreno a las buenas. Me llamo Pilar y vivo aquí en Coín, soy de Coín, por los que ya me conocen, y escribo desde hace ya muchísimos años. En 2011 fue mi primer libro publicado, no sé si os acordaréis, con Poder Maligno. Lo hice en Licinio de la Fuente, hace ya lloví bastante, bueno, entre comillas, porque no quiero llover nada. Y bueno, pues tengo 15 títulos ya publicados desde entonces. El género al que yo me estoy dedicando ahora, por decirlo así de una manera, fantasía, juvenil, para juvenil, para infantil, todos poderes sobrenaturales, paranormales, mundos fantásticos, mundos paralelos. Ahora últimamente estoy escribiendo los cuatro, casi tengo tres libros que son de ciencia ficción. Ciencia ficción de planetas, de mundos, como he dicho, de terceras dimensiones, de ángeles, de espiritual. Es decir, que yo tengo 15 títulos, pero hay una parte de la mitad para atrás en el tiempo, es más juvenil, más fantasía, es como una etapa mía en la que yo comencé y ahora estoy empezando una etapa nueva en mi vida como escritora en la que estoy cambiando un poquito los géneros. Y ahí voy un poquito. Ahora este es el último, que este es un libro de ambiente espiritual, muy del yo interior, de poderes curativos, del futuro de la humanidad, es muy futurista y estoy ahí más o menos en esa temática obra. Yo empecé con 10 años a escribir, tenía 10 añitos y yo tenía ya muy claro pero en mi mente que yo quería ser escritora. Entonces, viví mi fase infantil, mi fase juvenil y yo todo lo que tengo guardado en el cajón es todo fantasía y lo que era de la edad. Es decir, que yo ahora, lo que tengo publicado no quiere decir que haya sido sacado de todo aquello. Aquello fue mi principio, mis comienzos, mi inspiración. Luego he ido aprendiendo, soy una persona autodidacta, he ido aprendiendo, he ido preparándome y cuando yo me vi preparada para mandar a editoriales y para publicar, pues ya me pilló una edad ya mayorcita, ya era grande. Así que ya me sentí yo, digo, ahora es la mía, yo ya creo que me siento preparada. Y empecé a mandar a todas las editoriales, a todos los certamen literarios y empecé mi faceta de escritora juvenil, infantil, porque era lo que tenía que sacar. Además me pilló también la etapa en que tenía mi niña pequeña y yo todo lo que me inspiraba era mi niña, la infancia de mi niña también, igual que la mía y la juventud de mi niña. Yo creo que en este mundo estoy para escribir, así de claro, ya sea para que la gente lo lea, si quieren leerlo, o para mí misma, porque yo sin escribir no soy yo. Es como si Pilar no fuera Pilar si dejara de escribir. Además que me noto que cuando hay rachas y épocas en las que no hay momentos en los que puedes escribir por lo que sea, me siento mal, me siento triste, me siento de caída y necesito escribir. Necesito sacar esos personajes que vienen a mi mente, sacar la historia que me están pidiendo y escribirla. La necesidad es interior en un principio y ¿para qué? Pues para que todo el mundo lo lea. Yo creo que si yo tengo el don de escribir, no es para guardarlo en un cajón, yo creo que es para que la gente sepa de mis personajes, de mis historias, como si esos personajes estuvieran dando mensajes o estuvieran diciéndole a la humanidad, mira, esto, porque yo además, yo sé, yo soy una escritora de ficción, yo escribo para entretener, pero al mismo tiempo sé que llevan mensajes, que mis historias, no porque lo hable un personaje, un duende, o lo hable un hada, o lo hable un ser mágico, no tenga un mensaje especial, todo tiene mensaje, entonces, yo escribo para que el mundo sepa lo que hay y también, como es normal, me gustaría vivir de ello, ¿quién no? Yo soy, es algo que lo llevo adentro y me gustaría vivir de la escritura, sé que es difícil, muy difícil porque la cosa está muy complicada, pero nada y nada imposible y yo soy una persona muy luchadora y si otro la ha conseguido, yo creo que lo pueda llegar a conseguir. Yo pienso que si estamos todavía celebrando el día D de algo, quiere decir que no hemos llegado ni hemos avanzado a donde queremos llegar. Yo pienso que el día D no debería existir, debería existir todos los días igualdad para todos, tanto hombres como para mujeres, porque si existe el día de la mujer, ¿por qué no existe el día del hombre? ¿el día del hombre? No, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre ya se ha escrito y ya está en un nivel superior y ya no hay que recordar que ese hombre tiene que ganar un premio o tiene que estar en cualquier evento cultural, no, a la mujer sí, ¿por qué? Porque no hemos avanzado, pero no solo en la escritura, yo pienso que en cualquier profesión en esta sociedad la mujer la tenemos algunas veces complicada y tenemos que estar como siempre dando esa marca y decir que estamos aquí, que yo valgo, que yo también me sirvo para esto, yo creo que el día de la mujer no se tenía que celebrar, tenía que celebrarse el día en que todos somos ya iguales y si lo estamos haciendo es porque todavía no hemos llegado, tenemos que llegar. Yo sé que estamos de enhorabuena ahora porque este año, gracias al universo, una mujer ha ganado un premio Nobel de literatura, pero es la número 15 entre frente 100 o 101 hombres, señores, ¿dónde estamos? Luego el Cervantes pasa lo igual y el planeta pasa igual, somos mínimos, mínimo, entonces no, y yo lo digo, ahora hay muchas escritoras jóvenes y se lo digo directamente a la cámara, por favor, luchad, nosotros estamos intentándolo, las que viniste atrás seguir luchando, que tenemos que llegar al nivel más alto. El papel de la mujer en la literatura tenía que ser lo mismo que tiene el hombre, el mismo poder, porque ¿qué identifica uno que tenga más poder que otro? El que sea hombre y ella mujer, no, hay muchas mujeres inteligentes, muchas mujeres luchadoras que están luchando con niñas y dientes por lo suyo, ya sea en química, ya sea en ciencia, ya sea de medicina, ahora estamos hablando de literatura, yo creo que la mujer debería de tener su lugar en el mundo, en la sociedad, igual que tenemos hijos, que es lo único que nos diferencia del hombre, porque los demás todos lo hacemos igual. La literatura te enseña tanto, ya te digo, hasta un cuento infantil que sea mínimo te está enseñando y da ejemplo a los jóvenes, a los que están naciendo, entonces yo creo que la literatura es parte fundamental en la vida de un ser humano, desde que eres pequeñito hasta que ya eres más mayor, porque todo el mundo tenía que leer, todo el mundo, el que le guste leer es medicina, o porque es leerá medicina, y el que le guste pasar un buen rato y echarse unas risas con una comedia, pues echará un rato y unas risas con una comedia, y si alguien quiere pasar la aventura en una nave espacial o en un universo paralelo y evadirse de los problemas que tenemos en la vida social, pues para eso están los libros, para ayudar. Yo soy sincera que es que por cosa innata o cosa inconsciente, todos los personajes de mis historias coinciden que son mujeres, entonces yo creo que es un mensaje bastante importante, por lo menos para mí que yo soy tan mística, de que si estamos reivindicando que la mujer necesita una voz y un voto, yo creo que las escritoras, la mayoría que utilizamos mujeres como protagonistas, le damos ese poder de fortaleza, de perseverancia, de lucha, es por algo, es porque algo no va a haber, porque si no, no sé, inventaríamos cualquier otro personaje o es que si sale, yo lo tengo claro, yo voy a seguir escribiendo lo que salga, si me sale hombre, como si sale mujer, y eso le digo a la nueva generación que están ahora empujando, que si tienes ganas de escribir, escribe, escribe, ya llegará el momento de publicar, simplemente escribe, que a todo se llega, hay su momento en cada instante de la vida. El coche se detuvo casi llegando a unos metros y lo tuvimos que dejar abandonado a un lado de la autovía, observamos un ambiente tétrico y fantasmal, en un aire cargado, sumido en un silencio ensoderecedor, era como si de pronto la noche hubiese caído otra vez, ya que apenas habíamos desayunado, las luces de las calles eran casi nada, se habían fundido muchísimas, otras serpenteaban intermitentes al ritmo similar de una guirnalda de Navidad, no parecía haber nadie visible como la existencia de humanidad, como si el mundo se hubiese acabado mientras estábamos escondidas en el campo, no podíamos creerlo, no podíamos asimilar que todo había terminado, que la gente había perecido con tanta rapidez, en tan poco tiempo, nos miramos asustadas y envueltas en esa complicidad que nosotras intuíamos, caminamos por entre esa sobriedad espectral y silencio eterno, por el medio de la calzada, donde cientos de coches estaban abandonados en una presencia escabrosa, pareciendo un cementerio de restos de hojalata, golpeados entre sí, destrozados, volvimos a compartir esa mirada de incomprensión, como si ambas estuviésemos paseando por la misma pesadilla, de un sueño terrible del que no podíamos despertar.